Cerca del 60% de los niños argentinos comenzaron la segunda ola de la COVID-19 hundidos en la pobreza, según datos oficiales. Una situación difícil de revertir en la que resulta clave la alta inflación y las restricciones que coinciden con el rebote económico del país, tras el agravamiento en 2020 por la pandemia de una recesión que ya dura tres años. Al segundo semestre del 2020, un 57.7% de los niños menores de 14 años ya estaba asumido en la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, lo que supone más de cinco puntos porcentuales por encima del segundo semestre de 2019, antes de la pandemia. Avanzado el primer semestre de 2021, se espera una persistencia de la pobreza porque el gobierno de Alberto Fernández ha vuelto a apostar por nuevas restricciones a la circulación, que incluyen pasar las clases escolares a la virtualidad, y a este nuevo confinamiento se ingresa con más niños y niñas pobres que a fines de 2020. La inflación trepó al 46.3% interanual en el cuarto mes del año, en tanto, las transferencias de ingresos que había hecho el Estado para amortiguar el paro de la actividad en 2020 se fueron desactivando, si bien en mayo se volvieron a ampliar algunas ayudas sociales. De hecho, el último promedio semestral de 2020 está compuesto por una pobreza infantil que ya había ascendido al 62.9% entre octubre y diciembre pasados. La pobreza ya era creciente en Argentina antes de la pandemia. En 2017, era del 25.7% a nivel general y del 39.7% en los niños. Relacionado con la falta de crecimiento, la insuficiencia de inversiones y la pobreza, se encuentra la problemática laboral, compuesta de trabajos informales y empleos inestables.